Yo soy Luis Carlos Mongevogante, soy farmacéutico, soy de Costa Rica y agradezco muchísimo la invitación que me han extendido para esta sesión. Aquí está un poco de mi disclaimer. Trabajo como vocero del Colegio de Farmacéuticos, soy docente universitario y tengo dos emprendimientos o dos empresas que es GTMI.Seguro. Vamos rápidamente a hacer una visión de lo que es la gestión de la calidad de los servicios farmacéuticos, los servicios de atención enfocados más hacia la gestión de la farmacoterapia y, por último, hablar de la optimización de la farmacoterapia. Comencemos con la gestión, con la gestión y una gestión de calidad. Recordemos que calidad es el grado con el cual un conjunto de características de productos y servicios cumplen ya requerimientos y requisitos previamente establecidos. Por lo tanto, en una visión integral de la gestión de calidad de los servicios farmacéuticos, tanto a nivel hospitalario como a nivel comunitario privado, debe haber siempre un sistema de gestión y de documentación de todas las acciones que hacemos en la farmacia. Entonces, este sistema documental y este sistema de gestión debe estar fiscalizado de alguna manera con inspecciones internas que hagamos desde la farmacia y auditorías externas para poder garantizar nuestros servicios de calidad y la gestión de la farmacoterapia de forma óptima. En este proceso, el hallazgo y las evidencias son importantes para toda la trazabilidad. Tener muy bien estructurados los criterios, los protocolos y las normas que debemos cumplir para que estos servicios sean de alta calidad y podamos optimizar de la mejor manera la terapia con los pacientes. Esto resume lo que acabo de indicarles, ¿verdad? Entonces, hay que evaluar la gravedad de los problemas que se pueden presentar, la probabilidad y la detección de ellos para poder intervenir de forma oportuna la terapia de nuestros pacientes. En el caso de Costa Rica, puntualmente está el colegio farmacéuticos y el Ministerio de Salud son los que auditan los servicios farmacéuticos a nivel nacional y pueden haber certificaciones, tanto nacionales o internacionales, que auditan también los procesos de servicios farmacéuticos que brindamos en el país. Algunos datos muy, muy generales de aspectos puntuales que pueden dar algunos protocolos que tenemos sin ser exhaustivos. Deberíamos tener bien descritos las funciones del farmacéutico y del personal auxiliar que nos apoya. Un buen protocolo de la dispensación y el despacho de medicamentos. En el caso de Costa Rica, puntualmente protocolos de la aplicación de inyectables del uso del material bioinfeccioso. Del control de la cadena de frío y de la aplicación de vacunas, que es un aspecto sumamente importante para nosotros. El consentimiento informado para tener un consultorio farmacéutico y brindar esta gestión de forma óptima e integral. Y todo lo que son ya procesos de limpieza, de cadena de suministros, de custodia de los medicamentos y de las actividades de información y educación que brindamos desde los establecimientos farmacéuticos privados. Todo esto debe estar documentado por escrito, con planes y protocolos muy bien estructurados para poderle garantizar a la población el acceso de servicios farmacéuticos de óptima calidad, que cumplan una gestión de calidad, una gestión documental y que podamos brindar servicios tan especializados dentro de la consulta farmacéutica como la gestión de la farmacoterapia. Continuando un poco de esto, el orden de jerarquía de las leyes que tenemos en nuestro país y prácticamente todos los países. ¿Por qué todo esto es importante? Porque se pueden presentar errores y se pueden presentar errores en todo el sistema, que se puedan ajustar ciertas características, que no haya procedimientos adecuados, que haya una mala comunicación, que no haya una adecuada supervisión, que el personal y el recurso humano no esté bien entrenado y que el uso ya que le da el paciente a su medicación pueda tener errores potenciales. Y esto conllevar a un riesgo en el uso inadecuado de los medicamentos y en una mala gestión de la farmacoterapia. Hablando ya propiamente de los servicios, nos integramos a un sistema de salud orientado en atención primaria en salud. Y este grafiquito siempre lo muestro porque es muy interesante ver que la farmacia está inmersa y completamente relacionada con todo el resto del sistema de salud desde una visión de la atención primaria en salud, de esa atención directa que tenemos que tener a las personas, las familias y la comunidad y brindar desde ahí nuestros servicios farmacéuticos. Y esto ha evolucionado. Los farmacéuticos hemos cambiado a nivel mundial y tenemos que seguir evolucionando. Y creo que una de las circunstancias que nos ha pasado en los últimos meses con la pandemia y la crisis mundial es que hemos evidenciado que la farmacia es un centro de salud esencial y tiene que estar dirigido por el farmacéutico y este farmacéutico o químico farmacéutico tiene que cambiar su rol de un rol más centrado en el trato y el cuido del medicamento hacia un rol más centrado hacia la atención directa del paciente. Hay muchos servicios que podemos ofrecer, muchos servicios desde la atención farmacéutica que se pueden ofrecer y uno de ellos es el seguimiento farmacoterapéutico, uno de ellos y sumamente importante que hoy nos tiene por acá esta mañana conversando con ustedes, la gestión de la farmacoterapia puntualmente. Hay que insertar estos modelos en evaluar la indicación correcta, la efectividad, la seguridad y medir la adherencia que están teniendo nuestros pacientes con su terapia, con la relación con su terapia. Entonces, la implementación de servicios de atención farmacéutica desde el consultorio, desde la atención ya sea hospitalaria o concretamente en la atención de la farmacia comunitaria privada, debemos evaluar muy bien estas cuatro grandes esferas para poder implementar y optimizar el mejor recurso que tengamos para poder facilitar el uso correcto de los medicamentos con nuestros pacientes. Esta consulta debe integrar, como les digo, el seguimiento farmacoterapéutico, una dispensación activa desde las farmacias de comunidad privada, una adherencia terapéutica, esto es esencial, la medición de la adherencia, la recomendación o la indicación farmacéutica en el caso de enfermedades menores, la farmacoterapia, que es el tema que nos tiene hoy por acá, y muy ligado con la farmacoterapia es la gestión también de la farmacovigilancia. Y todo esto unido con servicios de educación sanitaria y de información de medicamentos. Esto concretamente que estamos viendo en sus pantallas es el modelo que yo en Costa Rica he implementado en los últimos años en el consultorio de atención farmacéutica que tengo a nivel privado. Este se llama GTM, gestión de la terapia con medicamentos, y este es un modelo que ha ido evolucionando a lo largo de los años, tomando un poco de las diferentes metodologías, tanto como en España, con la metodología DADER, como en Estados Unidos, con otro tipo de metodologías e implementaciones de servicios de seguimiento farmacoterapéutico. Y es donde vemos que ingresamos al paciente, ¿verdad?, de una consulta que puede ser derivado desde la consulta médica, o desde la consulta farmacéutica o las farmacias en general, entra a esta consulta especializada, se le hace todo un expediente farmacoterapéutico, se analiza muy bien toda la información, se hace todos los planes de intervención de la gestión de la farmacoterapia, y una vez analizado todo el caso de forma integral del paciente, se cita nuevamente y se lleva por varias citas, al menos unas cuatro o cinco citas adicionales, para ya precisamente la implementación de este plan de acción en cuanto a la evaluación de la gestión de la farmacoterapia del paciente. Y así lo egresamos y volvemos a incluirlo en el ciclo las veces que este paciente pues lo requiera. Concretamente con la optimización de la farmacoterapia, una definición que me encontré, y para poderlo enmarcar, es el estándar de la atención que garantiza los medicamentos de cada paciente. Se evalúa individualmente para determinar que cada medicamento es apropiado para el paciente, es efectivo, para la condición médica que tiene, y es realmente seguro. Y esto nos enmarca también en los grandes principios del cuidado, ¿verdad? Tenemos que estar centrados en la persona, y en la familia, y en la comunidad. Tiene que ser un servicio continuo, y debemos establecer esa relación de la continuidad de los servicios asistenciales a nivel hospitalario con la continuidad que tenemos que darle a nivel comunitario desde las farmacias comunitarias privadas. Y incluso, ¿por qué no?, en los establecimientos como los consultorios farmacéuticos privados que podemos brindar esta integración continua de evaluar la farmacoterapia del paciente. con una coherencia, ¿verdad?, con una equidad en el servicio, trabajando en forma colaborativa, no tanto en trabajo en equipo, es mucho más allá el trabajo colaborativo, es todos los diferentes elementos que estamos alrededor del paciente, en qué podemos cooperar y colaborar unos con otros, ¿verdad? La coordinación de todos estos equipos, la integración y el liderazgo que tenemos que tener, la accesibilidad a los servicios que estamos prestando, ¿verdad?, y a que el paciente tenga un servicio de atención farmacéutica personalizado y que sea de alto valor. Esta es una recomendación que les doy, si quieren entrar un poquito más en este, en investigar en este tema, pues les recomiendo que lean este artículo y que puedan entrar más de lleno en estos temas. Todo esto se integra, ¿verdad?, con varios procesos que deben llevarse, ¿verdad?, desde la planeación, desde la atención que brindamos, la revisión farmacoterapéutica, toda la parte de integración que vamos a dar puntualmente con el paciente, se ve reflejado en todo este proceso que anteriormente les mostré, por lo menos qué es lo que hacemos en el consultorio de GTM. Toda esta visión debe estar muy bien integrada, debe estar muy bien documentada, cada aspecto, cada etapa del proceso debe estar muy bien pensado y debemos tener todos los protocolos y construir nosotros mismos nuestros protocolos que van a ser necesarios para poder implementar los servicios, no solo de atención farmacéutica en forma general, sino puntualmente en la gestión y en la optimización de la terapia con los medicamentos de nuestros pacientes. Porque al final, el objetivo final es que haya un uso seguro, efectivo de esta medicación y que este paciente logre alcanzar los objetivos y las metas terapéuticas propuestas por todo el equipo. Y en el caso puntual de los farmacéuticos o de los profesionales en farmacia, debemos tomar el liderazgo de poder brindar este tipo de servicios a los pacientes. Enfocados siempre en la seguridad del paciente, enfocados en el uso racional de los medicamentos, en la farmacia basada en la evidencia, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo sumamente claro. Tenemos que evaluar esferas tan importantes como toda la parte de necesidad e indicación terapéutica. Tenemos que evaluar, una vez que tengamos claro cuál es el listado de medicamentos, cuál es esta gestión que realizamos en la conciliación de la farmacoterapia, vamos a tener que evaluar realmente la efectividad de estos medicamentos y la seguridad a corto y largo plazo con nuestros pacientes. Vemos que los problemas de medicación son muy grandes, ¿verdad? Un 56.86% nos indican acá que es por una terapia inadecuada. Entonces, aquí vemos que realmente el valor del rol del profesional en farmacia para poder intervenir en una adecuada gestión de la farmacoterapia es sumamente importante. Porque si ya solamente el 56.86% de las personas medicadas pueden tener, o sea, que hayan tenido un problema de falla terapéutica, ese 56% tienen una inadecuada terapia. Y tenemos que desde esa base intervenir. Y ahí vemos los demás porcentajes, ¿verdad? Reacciones adversas que muchas veces, a veces creemos erróneamente que es por lo que más consulta al paciente, ¿verdad? Y vemos que es un 14.74% estos problemas relacionados con la medicación, los que están relacionados con reacciones adversas directamente, ¿verdad? Una mala adherencia, una alta dosis, ¿verdad? Terapias innecesarias o incluso lo que sucede en nuestros países, que es el uso, el abuso, del acceso de los medicamentos, incluso por automedicación irresponsable que tenemos. Un caso muy puntual y quiero hacerlo rápidamente, que sucede en Costa Rica. Esto es un dato del 2018. La Caja Costarricense de Seguro Social es la institución que vela por toda la seguridad pública a nivel de Costa Rica. Somos un país de 5 millones de habitantes, poquito más de 5 millones de habitantes en este momento, pero para el 2017 éramos menos de 5 millones de habitantes. Y esto quiere decir que 84.5 millones de recetas fueron despachadas solamente en la seguridad social y en el mercado privado fueron despachados unos 25 millones, sin tomar en cuenta el consumo de medicamentos de venta libre, ¿verdad? Que se pueden encontrar incluso fuera de establecimientos farmacéuticos. Esto da un dato de más de 110 millones de recetas despachadas en un solo año para una población de 5 millones de habitantes. Esto da una relación de unos 22 medicamentos por habitante, lo cual ya este dato es sumamente asombroso. No todos los costarricenses ni todas las personas tomamos 22 medicamentos por habitante, por persona. Ya esto es un dato sumamente preocupante. Y si recordamos que la Organización Mundial de la Salud desde el año 2003 nos indica que el 50% de la población crónica que toma un medicamento lo hace de forma inadecuada o no lo toma de forma correcta, entonces quiere decir que tenemos un gran problema frente a nuestras caras. Y que el farmacéutico y que el profesional farmacéutico tiene que asumir el liderazgo de la gestión correcta y de la optimización, no solamente de los recursos, sino del uso racional de los medicamentos y que estos realmente sean eficaces y que estos realmente sean seguros. Porque aquí estamos viendo un problema enorme si el 50% de estas recetas no se utilizaron de la forma correcta. La adherencia terapéutica es sumamente importante y no me voy a detener mucho en entrar porque no es el objetivo de la charla es conversar sobre los aspectos que afectan la adherencia terapéutica, pero es un aspecto sumamente importante que tenemos que tomar en cuenta en la revisión de la gestión de la farmacoterapia. Poner todo en una balanza, ¿verdad? La seguridad del paciente, el uso racional de los medicamentos y integrados con servicios farmacéuticos y con servicios médicos en todo el sistema, tanto a nivel público como privado, esto va a ser un balance positivo porque tenemos, y eso es una realidad, errores de medicación. Los errores de medicación existen y tenemos que estar alertas para poder detectar en esta gestión de la calidad adecuada y en esta revisión de la farmacoterapia poder intervenir y evaluar estos errores de medicación. Pero también tenemos el problema de las noticias falsas que circulan por internet y que en los últimos meses hemos visto que esto está realmente generando un caos, miedo, creencias infundadas y hasta desinformación en un año que prácticamente debemos tener la información más a mano y utilizar a los profesionales de las ciencias de la salud de forma más óptima para poder salir todos adelante y poder contribuir a la sociedad. Errores de medicación, ¿verdad? Medicamentos falsificados también es una realidad a la cual nos tenemos que enfrentar. Falta de efectividad de los medicamentos o de los tratamientos mal utilizados. Uso inadecuado o abuso de los medicamentos e interacciones entre ellos mismos o entre los alimentos y otros productos. La administración errónea del medicamento, el almacenamiento y la conservación son aspectos también importantes a la hora de intervenir y educar a los pacientes. Errores que podemos cometer a la hora de la dispensación o el despacho, el desabastecimiento temporal que tenemos de algunos medicamentos o algunos tratamientos que lo hemos visto a lo largo de estos últimos meses quizás mucho más marcado. El incumplimiento y la mala adherencia que tienen ya de por sí los pacientes. Errores a la hora de la prescripción y por eso es importante integrarnos en los equipos de salud para poder ayudar, educar y minimizar estos errores con evidencia, por ejemplo, que salga desde la farmacovigilancia, etc. Y todos los demás aspectos que debemos tomar en cuenta. Porque al final de en cuenta es que tenemos que ayudarle al paciente. Tenemos que ayudarle a gestionar y utilizar de la mejor forma sus medicamentos. Y aquí están algunos consejos, ¿verdad? Recordarles cuánto y cómo utilizar sus medicamentos. Ayudarles con sistemas de dosificación personalizadas. Vigilar el cumplimiento de los horarios, ¿verdad? Y si el paciente tiene dudas, pues que sepa que los farmacéuticos somos profesionales totalmente accesibles, que estamos y deberíamos estar todos siempre al frente de las farmacias accesibles a la población para que ellos acudan a consultarnos, a revisar esta farmacoterapia de forma óptima y oportuna. Y los pacientes que requieran, pues, tendrán que entrar en un programa ya más especializado como la consulta farmacéutica. Estos sistemas de dosificación nos ayudan muchísimo con poblaciones de adultos mayores o personas que tengan mala adherencia. También tenemos que gestionar todo lo que es la información, los datos que estamos generando desde la farmacia, un control del stock de los medicamentos que tengamos, realizar campañas educativas y utilizando ahora las redes sociales y la comunicación. Eso es sumamente valioso para poder dar una atención integral al paciente y conocer cada vez mejor las características de este cliente, de este paciente y integrar todos los servicios de farmacoterapia que tenemos hacia ellos. En este momento de la era de la comunicación, tenemos que desarrollar y optimizar los recursos y que tenemos para los servicios de atención farmacéutica, integrar completamente estos servicios a la farmacia y optimizar de forma correcta y acercarnos cada vez más de forma incluso o hasta tecnológica con nuestros usuarios de medicamentos. Porque tenemos que integrar muchas cosas, hay realidades, ya hay tecnología, telefarmacia, hay personas cada vez más informadas, tenemos que cumplir las buenas prácticas de farmacia e incluso nos tenemos ya hasta computadoras, robots que nos ayudan a gestionar nuestro trabajo farmacéutico. O sea, tenemos un mundo y una visión enorme. Ya como conclusiones, porque sé que estoy llegando al tiempo y creo que me excedí del tiempo y pido disculpas, tenemos que dar toda una integración de los sistemas de atención farmacéutica, esa gestión, esa comunicación asertiva, ese trabajo en equipo y colaborativo, esa visión social y respeto que tenemos que tener por los demás, una educación que debe siempre estar como parte fundamental de lo que es la farmacia, esa empatía con los pacientes, pero también optimizar todos los recursos que tengamos para el bien del uso de los medicamentos por parte de nuestros pacientes. Quiero agradecer y felicitar que en este foro está mi gran maestro y amigo el doctor Manuel Machuca. Estas son unas fotos que él en octubre del 2012 visitó Costa Rica, estuvo por acá y estuvo en el consultorio de farmacéutico y le agradezco enormemente esa visita. Aquí están mis datos, en este QR pueden tomar los datos y quedo a la espera de todos ustedes para que podamos conversar al final de estas charlas. Muchas gracias. 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 Gracias.